¿Cuál es la temporada de la temporada? ¿Cuál es la temporada de la temporada? En los últimos dos años ha bajado mucho las nevadas en las leñas. Ha sido una buena temporada, por ahí ha descansado bastante la nieve, pero se trabaja muy bien. Todos los años lo que pasa es que es más corta o más larga, pero este año está descansando la nieve otra vez.